de la ciudad de Bogotá. Autoridades municipales dieron esta mañana el banderazo a los bolquetes y al personal que está trabajando en el programa de descacharización en la colonia Independencia. El secretario del ayuntamiento, Jorge Castillo Monforte, dijo que desde que iniciaron con la campaña de patio limpio, se han recolectado 37 toneladas de cacharros, para evitar tener puntos donde se dé el brote del mosco portador del dengue. El día de hoy estamos realizando aquí en la colonia Independencia el banderazo de salida de esta colonia y supervisión de los trabajos que se han realizado la semana anterior, y es el motivo de la reunión en esta calle el día de hoy. Hasta el día de hoy, con los cinco días que ya se trabajaron, se han recolectado 37 toneladas. ¿Cuál va a ser el calendario a partir de esta fecha? A partir de esta fecha, esta semana, tenemos hoy la colonia Independencia, martes, miércoles y jueves, San Miguel 1 y San Miguel 2, y el viernes tenemos San Gervasio, Chetuc y Juan Bautista Vega. ¿La participación de la gente cuál ha sido? La participación de la gente, poco a poco, gracias a los medios y la difusión que se le da, pues salen, participan, eliminan los probables criaderos. Mencionaba yo que también de forma importante, pues nos acompaña el personal de vectores que nos ayuda mucho a difundir la información de qué es un criadero, qué no es un criadero y cómo eliminarlo, y ellos van ayudando a la población a que vayan sacando sus cacharros. Bueno, en este caso, en esta campaña en especial, la parte más importante es que saquen sus cacharros, sus probables recipientes que acumulen agua y que sean potenciales criaderos. Independientemente de eso, estamos hablando de la parte preventiva, pero también en general, pues vivimos en una zona endémica de dengue, y las personas que tengan un cuadro, un cuadro semejante o un cuadro que sugiera un cuadro de dengue, pues que acudan a tendencia adecuada a tiempo a las clínicas indicadas, preferentemente del sector salud, quienes llevan el registro, las muestras y la comprobación de casos probables. Me han reportado que se ha estado saliendo todo tipo de material, madera, envases de plástico, tinajas, carcasas, incluso algo de hierba y de ramas, ha salido de todo. Lo que sí me han reportado, que ha disminuido mucho la cantidad de llantas y colchones en comparación del año pasado. Producción Jorge Cubo, Imágenes, Will and One. Producción Jorge Cubo, Imágenes, Producción Jorge Cubo, Imágenes, Will and One. Producción Jorge Cubo, Imágenes, Will and One. Producción Jorge Cubo, Imágenes, Will and One. Will and One. Will and One. Will and One. Producción Jorge Cubo, Imágenes,